La especialidad de Vale Cuerini es la experiencia de usuario y nos va a ampliar la definición de diseño inclusivo. Con todos vosotros y vosotras, Vale Cuerini. Me ha olvidado decir y quiero decir que es de Italia, pero viene de Berlín, Alemania. Adelante. Hola. Pues gracias que me has invitado aquí a hablar con vosotros de un tema que me resulta muy importante. Si mi nombre es Vale, pronombre EIE en español, me ocupo de diseño de productos digitales, de servicios digitales y también me dedico un poco a la educación al diseño. Yo estoy aquí hablando del diseño inclusivo, intentando dar a una definición del diseño inclusivo. Ya se lo dedico a muchas definiciones. No quedará con una definición sola, pero espero que quedará con un sentido de lo que se preocupa el diseño inclusivo. Entonces, que tenga una idea de todo lo que puede caer dentro de ese contenido muy grande del diseño inclusivo. Entonces, ¿qué le viene a la cabeza cuando digo diseño inclusivo? Hay dos palabras, ¿no? Hay la palabra diseño y hay la palabra inclusión. Pues, si la vemos destacada, ¿el diseño qué es? Es una práctica, es una práctica de hacer ¿qué? De ver a una cosa o a una situación y decir, ah, vale, está así, pero me puedo imaginar otra versión. Me imagino a una versión diferente de esa cosa, de esa realidad y luego busco soluciones para acercarme a esta versión más desiderable. Esa es la práctica de diseño. No importa qué tipo de diseñador eres, ¿no? Puede ser un diseñador de web, puede ser un diseñador de negocios. Si eres emprendedor, eres un diseñador de negocios, ¿no? Puede ser un diseñador de cualquier cosa. Pero eso es lo que hace, es la práctica del diseño. Y luego tenemos la palabra inclusión. ¿Qué es la inclusión? Igualdad, ejuidad, representación, integración, ¿qué más? Hay muchas cosas también, ¿no? Yo creo que la palabra inclusión está a un nivel más alto de muchas cosas que son inclusión en diferentes casos para diferentes personas. Pero muy interesante, yo creo, que cuando pregunto en mis talleres a equipos de desarrollo de productos digitales y también a clases de estudiantes de diseño, normalmente son estudiantes de diseño de UX, todos siempre me dicen, ah, sí, sí, diseño inclusivo, lo sé, lo sé, es la accesibilidad. Es esa cosa de diseñar a un espacio, por ejemplo, un baño, un espacio físico, así que, por ejemplo, una persona con una movilidad reducida puede utilizar el baño. Sí, está bien, la accesibilidad se desarrolló exactamente en el campo de la arquitectura y luego la llevamos al campo también del digital. Y siempre me hacen eso, ejemplos de problemas de acceso que tiene la persona con discapacidades. Discapacidades visuales, auditorias, cognitivas también. Pero siempre me hacen eso, ese tipo de ejemplo de una interfaz que necesita un contraste muy alto, un tamaño más grande de la tipografía. Y también me hablan de dispositivos de asistencia, de herramientas que son precisamente para personas que tienen un problema de acceso a comunicación, contenido, valor, lo que sea. Y eso es muy bien, seguro. Seguro que es inclusión, incluir a la persona con discapacidad, seguro que es inclusión, ofrecerle todo el valor que se puede ofrecer, ¿vale? Y lo puedes hacer de muchas maneras, con Wordpress hay plugins que te ayudan con la accesibilidad y hay líneas guías sobre el contenido en el web. Pero eso es solo una parte, porque el diseño inclusivo no se preocupa, no tiene el foco solo en un grupo, en un colectivo que está marginado, como la persona con discapacidades. El diseño inclusivo se preocupa con todos esos colectivos que están marginados en esa sociedad. ¿A quién me refiero? ¿A quién piensa? Personas LGBT, mujeres, si las mujeres siguen siendo marginadas. Personas mayores, minorías étnicas y más, ¿no? Quizá tampoco yo sé pensar a todas esas personas. Pero sí, el primer concepto es que el diseño inclusivo no se dedica solo a un colectivo. El diseño inclusivo, de verdad, es algo para todos los colectivos que sufren de cualquier forma de discriminación, de opresión. Ejemplo de lo que podemos hacer, ¿no? Para incluir a esas personas. Si ofrezco a un sitio web, a una aplicación, en muchos idiomas, ¿qué pasa? Quizá buen negocio, muy bien, pero lo que pasa es que voy a hacer algo que va a dar, que va a ser lo más fácil para personas que no hablan un idioma muy bien. ¿Y qué son esas personas? Por ejemplo, son recién migrantes, ¿no? Gente que ha llegado aquí hasta poco por cualquier razón, incluidos refugiados, por ejemplo. O también gente que vive en un país desde cuando han nacido, pero no habla bien el idioma oficial. Porque quizá es una minoría étnica muy marginada, muy descolocada de todo lo que es la sociedad. Y tampoco su idioma es reconocido a nivel oficial nacional. Eso pasa en muchas naciones, incluido hispanohablante, como en Sudamérica, por ejemplo. Entonces, ¿es un problema de acceso a esto? Más o menos, es un problema de comunicación. Pero no es un problema de personas con discapacidad. Yo creo que normalmente no hablar un idioma es algo que no lo llamamos una discapacidad. Podemos, si queréis, no me importa, pero así que entendéis el concepto. Es un problema un poco diferente y también es un problema que le pasa a un grupo diferente, ¿no? Otro ejemplo. Piensa ser una mujer trans que tiene un trabajo y no quiere que sus compañeros de trabajo, su jefe, sepa que ella es trans. ¿Por qué le gustaría mantener el trabajo? Quizá al jefe no le gusta, quizá hay compañeros de trabajo o clientes que son transfóbicos. Mejor que no lo sepan. Esa es una decisión que una persona trans tiene que tener por su misma, yo creo. Cada uno elige. O piensa ser, por ejemplo, un adolescente trans que está muy bien aceptado en su familia, puede utilizar el nombre que quiere, puede presentarse de la manera que siente suya, pero no quiere que compañeros de clase sepan que en el pasaporte tiene otro nombre. Qué mejor, qué mejor que no tener el bullying durante ese periodo muy delicado de la vida de una persona. O también piensa hacer a un hombre gay en un país donde es ilegal existir para una persona gay. Piensa a esa situación, ¿no? Tus dados, tu información personal, son muy importantes. Tú eres una persona muy vulnerable, ¿vale? Si tienes ese tipo de identidad en ese tipo de situaciones. No creo que te va a apetecer si una aplicación, que sea una aplicación de cita, que sea una comunidad de networking online, que sea lo que sea. Que un sistema que tiene información sobre tú, la vas a compartir con otras. Por ejemplo, por error, por ejemplo, si tú te enteres cómo funciona cuando le das a esas informaciones. Y todo ese ejemplo que he hecho de persona trans con trabajo, de persona trans joven en una situación de una clase, de personas que viven en países donde se incriminan la diversidad sexual y la diversidad de género. Todos esos ejemplos son ejemplos de personas que han subido daño por desarrolladores que no pudo poner atención sobre eso. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que también eso es otro tipo de problema, es otro tipo de necesidades de la parte de los usuarios. Algo que se trata no tanto de acceso, pero de seguridad. Entonces, el diseño inclusivo también se preocupa con la seguridad de los grupos marginados. Un ejemplo más, y es lo último para hoy. Tengo más, pero hablamos después, ¿no? Alexa. ¿Conoces a Alexa? ¿O sus amigas también, Siri y las otras? ¿Cómo habla Alexa? Yo no sé imitar bien a las voces, no voy a intentarlo, pero creo que en tu cabeza puede pensar que Alexa suena un poco como una mujer, ¿no? Claro, es un asistente digital, no es una persona real, pero la voz tiene un sonido, una calidad que tiene un código de género en nuestra cabeza. ¿Por qué habla así? Yo creo que Amazon lo eligió con intención, porque hay estudios que dicen que han probado que no importa tu género, no importa tu sexo, a la mayoría de la gente le parece bien que un asistente hable como una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué rollo tienen las mujeres en la sociedad? No son líderes normalmente, son asistentes. Una mujer no te dice lo que tienes que hacer. Eso no lo quiero de un asistente. El asistente me ayuda. Yo le pido algo, el asistente me soporta, me ayuda. Las mujeres lo hacen bienísimo. Tienen una historia de practicarlo que son las mejores. Y también son sumisas, no hablan demasiado, se callan cuando es el momento de callarse. Si no lo hacen, le puede gritar. Es aceptable gritar a una mujer, de manera que no es aceptable interrumpir a un hombre, gritar a un hombre que se calla. Es justo. Vosotras tenéis vuestra respuesta, ¿no? Y yo creo que no tenemos que analizar por qué a Amazon le gustó la idea de repetir esa situación con su asistente. Porque a Jeff Bezos le gusta el dinero, no tenemos que analizarlo, todo lo entendemos, todo lo entendemos que estamos en el sistema del capitalismo. Pero ¿qué quiero decir? Otra vez, que el diseño inclusivo no solo se preocupa con un problema de acceso, con un problema de seguridad, también se preocupa con problemas de falta de empoderamiento. ¿Vale? Todos los colectivos marginados no tienen empoderamiento, no tienen bastantes situaciones en las que se sienten empoderadas. Entonces, ese es el segundo concepto. El diseño inclusivo se preocupa con las necesidades de tipo de acceso, de tipo de seguridad, de tipo de empoderamiento de agencia, también. Cada vez que tú diseñas algo, tienes la oportunidad de elegir, repito un estereótipo o voy a rechazarlo. ¿Mantengo el status quo? ¿Refuerzo el status quo? ¿O cuestiono el status quo? Vale. Eso es lo que es el diseño inclusivo. Esos son los dos conceptos principales que yo creo te podrían ayudar a entender todo lo que puede ir dentro de ese contenedor del diseño inclusivo. Y quizá cuando haces algo, mejor que buscas la palabra más precisa, si hablas de algo muy preciso. Si no, hablamos de inclusión, hablamos de diseño inclusivo, pero quizá nos entendemos también, ¿no? Ahora, normalmente cuando hablo de eso tengo más tiempo, presento más ejemplos, lo analizamos juntos y luego tenemos quizá otra hora para hablar de todo lo que podemos hacer para empezar a diseñar de manera más inclusiva. Aquí me dijeron que no, que había que cortarlo. Entonces, vale, no le conto más de teoría, de ejemplo y de todo, pero no quiero dejar a ese público sin ni puta idea de cómo podemos hacerlo. Porque muy bien, gracias, vale, ¿y ahora qué hago? Pues, hay tres cositas, tres principios, ¿no? Yo creo que podéis utilizar para entender cómo empezar. Lo primero es implicar a esas personas. Las personas que son afectadas son las personas que te pueden decir lo que necesitan, que te pueden decir si una solución funcionaría o no. Entonces, hay que hablar con esa persona. Entonces, hay que hablar con esa persona. Vas a buscarla. Vas a hablar con ellas directamente. Así que tu bubble social a veces se rompa un poco a entender quién hay más allá de tu bubble. Y también consuma fuentes, la que edúca con fuentes que están creadas, preparadas, compartidas por personas que son parte de esos colectivos. Porque normalmente a esas personas que sufren de imaginación le pasa la idea de compartir información para hacerlo mejor, le pasa la idea de pedir algo diferente. Pero esa no es la voz que el algoritmo te pone encima. Esa no es la voz que a los políticos a veces les gusta dar un espacio, ¿no? Entonces, vas a buscar esas fuentes y vas a ver, ¿no? Si quieres diseñar algo que funcione bien para personas con discapacidad, vas a ver si tiene la opinión, la perspectiva de las personas que tienen la experiencia vivida de la discapacidad. No un político que te dice que eso no importa y eso ya lo hemos resolvido, pero no tiene ninguna experiencia, ¿vale? Tampoco un gurú del tech que te dice, yo lo sé todo, ¿no? Pero tampoco soy trans, tampoco soy de minoría étnica, tampoco, tampoco. Vas a ver quién es que tiene experiencia de verdad, quién es un experto de verdad. Pues, otra cosa muy importante es que hay que tener paciencia. ¿Paciencia con quién? Con tú misma. Que es un tema muy complejo, ¿no? Y sí, ya se lo dice, si quieres hacer tu página web un poco más accesible, hay plugins, hay las líneas guías, hay esa cosa y, por favor, utilízala. Es muy bien, no te digo que es malo, pero hay mucho más, es muy complejo. Entonces, no es una sprint, es como una maratona, ¿no? Hay que tener paciencia, tener paciencia con tú mismo y también en ese proceso de educarte, yo creo que casi seguro vas a descubrir que eres más sexista de lo que piensas, eres más transfóbico de lo que piensas, ¿vale? Eres más habilista de lo que piensas. Entonces, que tenga paciencia con tú mismo para lo que no sabías y no podías saber antes. Tenga también paciencia si te enteras que has cometido un error, ¿vale? Somos humanos, un buen humano, en mi opinión, no es un humano que no comete ese error. Es un humano que dice, puta mierda, ese error, voy a repararlo. Y vale, no te olvides de la intención. Para cerrar un poco el círculo, cerrar un poco el discurso y os dije al principio de esa charla que el diseño es esa práctica de ver a lo que está ahora, imaginarse versión diferente y poner un poco de energía, esfuerzo y planear para que podamos hacer hasta esa versión mejor de la realidad. Y entonces, pregúntate tú, cuando ves a una situación, que sea la situación de tu página web, la situación del negocio que tú haces, de la industria, del campo, en que trabajas, de lo que sea, de la sociedad, en tu pueblo, en tu país, en ese mundo. Pregúntate, pregúntate, ¿qué te gusta y qué es que no te gusta? ¿Qué puede imaginarse que es mejor? ¿Y qué puedes hacer para acercarse a esa versión? Que tampoco hay tú que hacerlo todo, pero ¿qué piensas tú que hay que mejorar? Elígelo y lleva a esa intención en todas las decisiones que yo llamo decisiones de diseño. ¿Vale? Muchas gracias. Voy a estar aquí todo el día. Si algún se va o algún está muy tímido, aquí mi correo, el link en la red social que uso más. Eso pasa, eso pasa. Soy mayor, no sé. Gracias, Vale. Ha estado maravillosa la ponencia. Bueno, ¿alguna pregunta? O comento también. Es un tema que a veces hay que pensarlo, pero... Vamos por aquí. Vale. Bueno, lo primero de todo, bravísima. Gracias. Ha sido una ponencia fantástica sobre un tema fundamental ahora mismo. Y lo que me gustaría preguntarte es qué elementos, qué es lo que generalmente nos olvidamos, tanto conceptual como en la práctica, cuando estamos hablando de diseño en general, ¿no? Diseño inclusivo. Gracias. Gracias. Es una pregunta muy buena. Nos olvidamos muchas cosas, ¿no? Nos olvidamos de todos los grupos que existen. Nos olvidamos de controlar si la idea que tengo yo de lo que es inclusivo es la idea que tienen a esa persona. En caso más específico, lo podemos hablar y te puedo decir lo que veo pasa, por ejemplo, con un cierto tipo de aplicaciones digitales. Perfecto. Nos olvidamos cosas como por qué te pregunto si tengo que llamarte señor o señora, si solo eso es un formulario donde me puedes contactar porque tu orden en el e-commerce no funcionó. ¿Qué me importa si eres señor o señora? ¿Por qué te quiero saber esa información? Hay maneras, también en idiomas como español, como el italiano, que es mi primer idioma, de hacerlo sin utilizar esta información. O sea, nos olvidamos de las cosas que son tan normales que no las cuestionamos. Eso es. Y si quieres, luego hablamos mucho, que tengo mucho más. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias por la charla, Val. Perdón, vale, que tenemos uno en el equipo que se llama, vale, confundo siempre, perdón. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de sitios, cuentas que seguir, directorios donde podamos ver ejemplos de contenido inclusivo? Sí. Para algunas cosas, hay el sistema de diseño del gobierno de UK, United Kingdom, que tiene unas guíneas, no, guidelines, sí, gracias. Muy buena, es algo de accesibilidad, pero no solo, también esas cosas como, ¿cuál es la manera de preguntarte tu nombre? Porque la estructura del nombre en diferentes países, en diferentes culturas, es diferente, entonces, ¿cómo lo hago en un formulario, por ejemplo? Y también unos consejos sobre, ¿cuándo es que tengo que preguntarte tu sexo? ¿O es tu género? Te lo pregunto y que te pregunto, ¿no? Eso yo creo que sea muy bueno. Había algo también del gobierno canadiense, pero creo que ahora la del UK ya me parece que sea el mejor. Y hay mucho más, también con unos amigos que estamos desarrollando poco a poco, porque sí, es un proyecto de voluntarios, algo que se llama Better Standards Club, y queremos compartir más recursos también para la escritura, UX, con el lenguaje inclusivo, con configuraciones, es algo así. Y hay las líneas guías del Web Content Accessibility Guidelines, hay unos libros también que puedes consultar si te gusta leer algo que no sea un román. Design Justice, es un libro muy bien, de Sasha Costanza, creo, no sé cómo se pronuncia. Ruined by Design, Mike Montero, también, es un muy buen libro. Mismatch, sobre accesibilidad y lo que es, y qué más, qué más, Invisible Women también, para lo que es más de género. Es muy binario, yo creo, pero también tenemos que saber lo que pasa también dentro de un concepto un poco restrictivo como el binario. Y también el propio sitio web de valecuerini.com, donde tenéis toda la información y también podéis contactar con ella. Muchísimas gracias, gracias a ti. Un placer que hayas venido aquí. Chao. 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 Gracias por ver el video.